Y aquí estamos en un nuevo video de Hearthstone y en esta ocasión volvemos a una de nuestras barajas preferidas Una de las barajas con las que rankeamos hace algunos milenios Vamos a ir con Druida Payasos, o Druida Lady del Más Fuerte, o Druida... Tiene muchos nombres, tiene muchas facetas este Druida Básicamente, Druida Guardián... Animales Guardián Rampear y matar, así, así le pondría yo, rampear y matar Es una gran baraja que siempre está presente Y muy cuidiciosa, pero sufre mucho contra Brujo Ojalá no nos toque Brujo, ahí ya verán lo que les digo Bien, bien, para ti, para ti, igual sufrimos un montón Pero no tanto como contra Brujo, porque Brujo me quema cartas Y esta baraja roba mucho, y cuando ya tiene 6 cartas, a veces son las 6 cartas primordiales Y eso ya te va fatal, así que vamos a sacar esto, vamos a sacar esto Y dejamos esto para robar y para descubrir algún hechizo Quizás rampeo, siempre busquen el rampeo Gente, lo que más recomiendo en estas barajas En este tipo de baraja lo que siempre se busca es rampeo a full Si no, está jodido Porque tiene cosas muy caras Vamos a hacer el hechizo de uno Porque si hay otro, ya nos jodemos al tiro Si no, nos jodemos después Bien, bien, no nos jodimos al tiro Lo cual igual es malo, voy a jugar Es decir, voy a elegir Este, me puede salvar Ya, nos sacamos un secreto de la mente ¿Qué otro secreto puede ser? El que invoca un 2-1 Bueno, ahora ya estoy medio más jodido El secreto por excelencia de Paladín es Ay, joke mío Carta rotísima Rotísima que no se ha comido ningún nerfeo La cual es como prácticamente un contrahechizo No sé, como no la han tocado Bueno, costará menos, obviamente Tendría que robar Ley de Marafuerte ¿O un payaso? Me está, güey Me está ahí Bueno ¿Qué se le va a hacer? Lo peor es que tenemos Vamos a robar esa carta al otro turno Y no tengo rampeo No tengo rampeo Y va a atacar y ahora sí Ah, no, no, atacó Mira tú No puedo hacer esto No puedo hacer nada Vamos a hacerlo Ya No tengo nada Necesito rampeo urgente Si no tengo que hacer esto El otro turno y esto Pero si ataca y tiene Ay, joke mío Me voy al caño Ya me estoy yendo al caño Vamos, vamos Necesito rampeo urgente O este hechizo que cuesta cero Y te da dos cristales Una de dos Una de dos, por favor Bueno, tampoco podría hacer mucho Ah, no, no, sí No, pues turno cuatro Cuatro más No, no puedo hacer mucho Vamos a ver qué sale Ah, yo comío Ve, les dije Un contrahechizo, eso Un contrahechizo Increíble Estimular, estimular Nah, apuñalada Me está jodiendo Bueno, eso Mejor Vamos a hacer el otro Y va a invocar Un provocar Por eso le digo Que a esta Eh, buscamos Rampeo a full Porque si no Vamos como Como el mapocho Lento Lento Pastoso Y invoca una copia Me está jodiendo Y ya estamos Lecho de muerte Casi A no ser que pase Algo genial Lo cual no ha pasado Sigue sin pasar Ese algo genial Y estamos Muertísimos Vamos a ver No tenemos nada que hacer No tenemos nada que hacer Nos mató Nos pega 19 19 19 a cara Malísima Lo que les digo Si no rampeas Te fuiste al caño Y hay Y lo mío Siempre marca la diferencia Por eso les digo Que otra de las barajas Difíciles A enfrentar con este deck Es Paradín Pero vamos a jugar otra Vamos a ver Que Vamos a ver si ganamos otra Para irnos con honor Nos ganó Súper rápido Lo que tiene Paradín Pero me vale pito Estamos En los potreros Así que Démoslo nomás Démoslo nomás Démoslo nomás Que Que así Así el juego A veces se gana A veces se pierde Y a veces para ganar Tiene que perder Así que vamos a jugarle Otra ¿Qué le podría más comentar A esta baraja? Otra debilidad La verdad El desgaste Contra barajas Demasiado codiciosa Igual va mal Porque Siempre va a tener Removal Igual Guerrero Puede ser una de esas barajas Guerrero Control Que tiene mucho Removal Ahí te jode bastante Porque Si ya tienes Todas las cartas Que necesitas Para controlarte Te va a joder Porque Al ser un deck Tan Como por decir De rampeo Te quedas sin cartas Muy rápido Y ya te fregaste Ocupate Ocupate todas tus cartas Y no tienes más fuelle Otro paladín Hermoso Hermoso A ver si nos sale El rampeo En esta ocasión Bien, bien Rampeo Vamos a dejar Todo eso Cambiamos la ley De más fuerte Esperemos que salga Otro rampeo Porque es Ahora van a ver Una partida con rampeo Y la anterior Era sin rampeo Van a ver la diferencia Una diferencia brutal Brutal Y no Y no sé Si han empeorado Esa carta O la mejoraron Todavía Todavía No sabría Decirles No sabría Decirles Porque Siguen siendo Tres Pierros Costando uno Es como Esta carta La de La de Mago Fuente de poder Es exactamente Lo mismo Pero sin condición Entonces yo creo Que es muy buena Yo creo que Yo creo que Esta carta La hubieran podido Nerfear mejor Si hubiera seguido Costando cero Si hubiera seguido Llegando los dos Esbirros Pero Aquí está bien el Pero El turno que la juegues No puede bajar Ningún esbirro Ahí hubiera estado Brutal Y casi la juego Casi mando poder Héroe Vamos a Adelantarnos Eso hubiera sido Un buen nerfeo Aunque hubiera sido Mucho texto Por así decir Y quizá Ya no la llevarías Porque no la podrías Jugar al tiro Pero aún así Podría jugarle Por turno uno Y hacer otra cosa Pero estaba bueno Pero no lo sé Yo no soy El que hace Un nerfeo Así que ve Para que Ni me preguntan A quien le da A ese Eran Los que se esperaban Vamos a hacer Arriba Esa rama O robamos No Vamos con Arriba Esa rama Para tener Más presencia Y que si Quiere Y que si quiere Que trade Yo no voy a Tradear Voy a Nosotros Nos vamos a robar A ver si Bueno Ojalá Robemos Rampeo Como siempre Les digo Y Creo que es Paladín ¿Cómo se llamaba? Paladín agro Me huele mucho Porque no me ha jugado Ningún secreto Y Paladín secreto Ya me hubiera jugado 3000 secretos Y Me hubiera dejado En la calle Con el light joke Mío Porque Todos los hechizos Que ocupamos Acá Son esenciales Hay muy pocos Que son Que son así Desechables Por así decir Les dije Que si yo Trasdeaba Le iba a Dejar la pega Hecha Pero eso es mejor Dejarlo Que él decida Así pierde daño A cara Yo voy a ir a cara No me importa mucho Trasdear Por ahora Tenemos que provocar Hasta debajo De los codos Vamos a robar Sí ¿Costará más O costará menos? ¿Costará menos Supongo? 50-50 Oh Costó menos Qué lindo Qué lindo Qué lindo Y estaba pensando En ir a cara Pero ahora que lo pienso Me puede tradear Muy bien Con ese raptor Así que voy a Limpiarle uno Si quiera Vamos a ver Qué robamos Con el otro Ah Mira qué fácil Qué lindo Lo único que me juega Es que robe Un estimular O otra Flor de la relámpago Eso me jodería Bastante Costará más A ver Bien 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 Al otro turno Que tenemos animales Guardianes Ya eso Hermoso Vamos a tradear acá Y estamos listos Estamos listos A ver qué hace Turno 6 Para él Bueno Turno 5 Pensé que iba a ganar uno Solo tengo Un coste 5 Esperemos no robar El otro coste 5 Porque nos joden Animales Y robar el rampeo Por supuesto Lo puede hacer Leyden más fuerte Y la clásica Este era un buen deck Para rankear Pero igual Igual si ves Que estás haciendo Mucho paladín Yo no lo recomiendo Porque igual se sufre Se sufre mucho Con el eye joke mío Y se los digo Ese secreto Te mata Te mata Una cantidad de veces Increíble Y lo digo Por experiencia Por experiencia propia Las veces Que te saca Un hechizo malo O un hechizo Que te ayude a ti Son muy pocas Entonces Siempre te va a joder Como Ese viejito Igual te joden Aunque si me sale El triador Los mato fácil Pero Solo tenemos uno En el deck Y Está difícil que salga Miren Ese maldito secreto Te apuesto que Voy a jugar el estimular Y me lo va a anular Bueno Flor de regla un poco Vamos a ver que sale ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Ojalá salga El mismo O estimular Por lo menos Separación Mejor Lo mismo Bueno Lo mismo Gracias Buenísima Me salió Por fin Los dioses están conmigo Pero no activamos Este Eso es lo triste Pero bueno Ya lo activaremos No hay No hay prisa Gente No hay prisa Vamos bien por ahora Ya hicimos animales Guardianes Vamos mejor Vamos trotando Trotando por la pradera Estamos bien Estamos contentos Estamos chas A ver que sale A ver que sale A ver que sale Todavía no me dice Mucho de su D Ha jugado Lo que todo Todo paladín lleva Yo creo que es secreto Si me jugó a ellos míos Debe ser secreto Aunque igual Puede ser tratado Aunque no me ha jugado Ninguna carta Que vaya que tratado Tratado igual jode Porque tiene esos tratados Que te dejan la vida en uno Y te mandan Al abismo De la depresión Y la droga Pero Les dije Que como que adivino Que soy psíquico Que acaso Díganme Mames Díganme Deje una nota Porque siempre adivino No que era obvio Era una de las De las posibilidades A veces me gusta Que use eso Le quitamos posibilidades Vamos a Usar Puta Ya no jugamos Ah pero igual Sale un coste 8 Así que vamos a hacerlo A ver que sale Me está jodiendo Era el peor coste 8 Vamos a ir a provocar Si tiene otro Tratado Otro tratado De justicia Que lo juegue O si tiene El logo Que le deja la vida En uno a todo Que lo juegue Que gaste su cartola Yo quiero matarlo Con el payaso Ese es mi Ese es mi adjetivo Así que tengo que Deshacerme De esas dos Cartas primordiales A ver Que tienes ahí Ya me jugaste una escoba Aunque no La descubriste Vale Y esa carta El turno 10 Como si pegaran 9 Porque le da Más 3 Más 3 Más 3 9 Pagando 1 Una cosa de loco Vale Nosotros hacemos Ladder más fuerte Siempre Si Este va bien Pero Queremos hacerlo Lo antes posible La jugamos No se va en un lagazo Perdonen La experiencia Me ha dicho Que tradé Así que yo Tradeo Tenemos tiempo Si porque Me pegaba 8 Me pegaba 9 Podía pagar 9 O hacer algo raro Y matarme Así que no Yo no me arriesgo Yo ya Muchas veces He dicho Ya vamos a cara Lo que te dice Siempre el manual Del jugador de Hearthon Es ve a cara Él tiene que tradear Pero mi experiencia Me ha enseñado Que siempre El rival Siempre Por lo menos a mi Siempre va a tener La carta perfecta Para matarme Entonces Yo tradeo Si veo que puede tener Letal Yo prefiero tradear Me pegaba 8 Y ya estaba fino Tenemos este Pero lo quiero guardar Así que vamos a jugar Este y este No Este igual viene bien Pero no nos alcanza En más nada Nos falta un estimular Y podemos jugarlo Pero no creo que salga Y además Solo saldría este Derecha Bien 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 Me gusta I like it Puedo tradear acá Se mueren estos dos No te voy a dejar Ningún esbirro En manito Gracias Me facilitaste las cosas Me gusta que tradees Se hace daño a cara Voy a jugar Voy a jugar Trillador Le vamos a quitar Las opciones Obviamente Y ganamos Ganamos Así se hace Te controla Un paladín Te deja Tiene birro Y ya se rinde No tiene nada que hacer Pero eso Eso es lo que Lo que siempre digo Una partida con rampeo Es brutal Le tiene la partida Al 50% El otro 50% Tienes que Eres tú Pero si no tiene rampeo Ya está ahí Medio muerto Así Literal Medio muerto Tienes que robar el rampeo Si quieran Los dos primeros turnos O mínimo Mínimo Tener flor de la lámpa O algún estimular O algo Porque si no Te va al caño Te quedas pagando Y ya no la remontaste A no ser que sea una baraja lenta También Pero Ahora mismo En el meta Hay mucha 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 velocidad Es muy rápido El meta actual Lo que yo he apreciado Así que Esas son mis recomendaciones Busquen siempre Siempre El rampeo Si no Va a ser una partida Aquerosa Incluso podría sugerirle Que se rindan Y busquen otra Pero Ustedes siempre Van a tener que Elegir ahí El link Como siempre Está en la descripción Si le quieren Le quieren meter un ojito El código Yendin Como siempre Y nada Espero que les haya gustado Este video Y si así Dejen like Que lo vean Un like enorme Del porte De quien será De toga floja Y si no están Suscribidos Por favor Suscríbanse Que se me vería Muchísimo Acuérdense que tengo Un instagram Con los clips De mi canal Si quieren echarle un ojo Está en la descripción También acuérdense De activar las notificaciones Y activar La Es decir Bueno Las notificaciones Y la campanita Para que le avise Cuando suba un video nuevo Que por lo general Subo un video cada día Pero si todo me voy a toshado Subo Cada dos Pero Eso pasa Muy 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 Pocas veces Pero Nada Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la Próxima Próxima